Yo le preguntaba a Perotti en una conferencia virtual que se hizo hace algunos días, le trasladaba la pregunta que a uno le hacen en las redes, ¿por qué Perotti lo sostiene a Zaino, el ministro de seguridad, si las cifras son tan malas? Muestran un fracaso, aún peores que la 2019 cuando no había pandemia. ¿Usted le sorprende que Zaino siga en el cargo y por qué cree que Perotti lo respalda? En realidad la inseguridad no se resuelve por una mera reforma policial. La inseguridad tiene raíces en problemas socioeconómicos. Es necesario una mirada mucho más antes del Estado, un abordaje integral de los problemas que tenemos como sociedad. Es necesario que la provincia actúe de forma directa, con programas que den respuestas a bajos sectores de la sociedad en materia de educación, de empleo. Creo que esos son los grandes desafíos que tenemos por delante. Vamos a repetir, difícilmente podamos dar respuestas serias en materia de seguridad en una nueva reforma policial que es una de las tantas acciones que tiene que llevar adelante el Estado provincial.